Ingeniero, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Ingeniero José Eduardo Quispe, asesor técnico de producción animal del grupo Corina. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Andrés. Muy bien. Muy contento de compartir el día de hoy contigo y con todo el público que nos ve. Muchas gracias, Ingeniero. La pregunta, ¿para qué tipo de animales son los alimentos balanceados Corina? Muy bien, Andrés. Mira, Corina produce alimentos balanceados para una alta gama de animales de interés comercial. Entre ellos, podemos encontrar cuyes, cerdos, pollos, peces, como por ejemplo, tilapia, trucha. Y no tan solo eso, Andrés, sino que Corina también produce el alimento, pero en diferentes variantes. Tenemos estruido, tenemos peletizado, tenemos harina. Y esto va a aplicarse de acuerdo a la especie, al sistema de manejo que se tenga, o también a criterio del especialista técnico. Estos alimentos los podemos encontrar bajo los nombres de coricuy, coricerdo, coringestante, así. Estos nos escriben, lo que nos escriben, te preguntamos, estos alimentos están formulados para cada etapa y cuáles son, ingeniero. Por supuesto, esa es la clave del éxito de Corina, tratar de seleccionar cada etapa productiva. Mira, Andrés, no es lo mismo alimentar a un animal en periodo de gestación, ya que estábamos hablando hace un momento, también los animalitos quedan preñados. no es lo mismo a un lechoncito, por ejemplo, que acaba de nacer. Un lechoncito, cuando acaba de nacer, está con frío, necesita desarrollar rápido, entonces el alimento que le aplicamos va a hacer un desarrollo del cuerpo más rápido. En cambio, una marrana, por ejemplo, gestante, necesita que dentro de su organismo se desarrollen sus órganos y también el del el del bebé. Eso es lo que nos facilita la separación del alimento. Extraordinario, te felicito. ¿Cuáles son las ventajas comparativas de Corina? Mira, una de las principales ventajas de Corina es, además de tener un alimento que ha sido para su elaboración se ha empleado insumos de alta calidad, aparte de eso, contamos con un plan de alimentación que abarca toda la etapa productiva y, sobre todo, lo más interesante, Corina, no te abandona, productor, no te abandona, sino que te asesora en todo momento para que tu inversión sea la más efectiva. ¿Quieres saber más? Adelante, Dave. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy, les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de alimentos balanceados para el consumo animal. ofrecemos nuestro Corimicin, que es un alimento preiniciador para los pollos, gallinas de postura, pavos, patos, con un excelente resultado. Este es nuestro producto, los alimentos concentrados desde el inicio hasta la puesta al mercado. Nuestro producto estrella, los Novapic, que son para los cerdos, demostrado con registro y los resultados de manera excelente. También tenemos el Corizana, que es un alimento medicado, preventivo para cuando los animales están en una etapa como el moquillo o algún tipo de cualquier otra enfermedad exclusivamente para aves. También tenemos nuestro alimento peletizado, que brinda los mejores nutrientes a todos nuestros clientes. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esta megafábrica para contarle al país lo que es Corina. Señoras y señores, seguimos con el Grupo Corina, ahora estamos con George García, representante del Grupo Corina. ¿Cómo estás George? Bienvenido, como todos los sábados. ¿Hoy qué nos traes? Bien, hoy vamos a hablar de los grits de maíz. La semana pasada estuvimos hablando de las harinas Corina y hoy quiero contarte más del producto. Nuestro grits de maíz proviene de la materia prima selecta, la cual puedes observar, el maíz tan riquísimo, tan oriundo de nuestro país, lógicamente, es nuestra materia prima. Y aquí sale justamente el grits. Y ahorita vamos a explicar para qué sirven y qué se puede preparar. Esta materia prima pasa un proceso de selección, luego pasa, lógicamente, a un proceso de molienda y también, lógicamente, están supervisados por el selecto de profesionales para que puedan quedar en estos productos. Muchas personas lo conocen al grits de maíz como la polenta. Por ahí escuchaba, parece maíz partido, no, no es maíz partido, es para preparar. Ahora sí, vamos con la otra pregunta que seguramente me vas a hacer ahí. Claro, pero hazme una pregunta. Cuando tú me dices, no es que sea maíz partido, ¿cómo procesan este maíz? A eso te decía, va a un discriminado, se eliminan todas las impurezas de este maíz y además también pasa por un proceso de molienda. Y aquí quería hacer un paréntesis porque muchas personas dirán, yo lo puedo hacer en casa o muchas personas de repente lo hacían. Nosotros tenemos molinos de acero 100% que hacen que no haya ninguna contaminación. ¿Y para qué sirven los grits de maíz? Ahora sí, mira, yo quiero que veas, este es el grits grueso, mira. Cuando me dices ahora sí, me parece que me quiere decir ahora sí tonto. No, jamás, jamás, jamás. Una cosa así he sentido un poquito sin cómodo, claro. Y yo, como tonto, vuelvo a preguntarte. Vamos a ver el grits de maíz. Claro. Solo falta decir, escúchame, escúchame, claro. No, no, está bien. Igual me gusta aprender porque el usuario, el que esté en su casa, también quiere hacer preguntas y yo lo pregunto dos y tres veces hasta que lo entienda, ¿no? Pues yo soy así medio corcho. Y es por eso que estamos aquí, porque muchas personas a veces decimos ¿qué es el grits de maíz? Y lo vemos en el saco y por eso queremos presentarlo. ¿Y para qué sirven? Exacto. ¿Para qué sirven? Ahora sí, ¿para qué sirven? Sirven para hacer chisitos, stacks, sirven también para hacer las cervezas artesanales y nosotros nos adaptamos lógicamente al equipo de maquinaria que tengan, pues las personas, algunos, trabajan muy bien con el grits de maíz grueso, con el fino, o la... Este es el grueso, señor director, el fino y ese más, y ese mucho más bonito. Es la polenta de maíz. Ajá. La polenta, se preparan mazamorras y hay infinidad. Hay tantos amantes, y otra cosa. es un empresario que está viendo el tema del arroz con leche, la mazamorra, entonces se está prestando atención. Sabemos que muchas personas son intolerantes al gluten, son libres de gluten, nuestro maíz. Con eso te puedo decir que, bueno, Corina siempre trabaja con la mejor materia prima. Perfecto. ¿Dónde pueden contactarlos para realizar mis pedidos del grits de maíz? Atención, el grits de maíz pueden encontrar en nuestro fanpage, el cual es Corina Alimenta Tu Vida y los números que seguramente están apareciendo en pantalla. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta que me falte o algo que me haya quedado y en el corte comercial no me digas oye bestia, mira, lo que ha pasado no me preguntamos. De repente, yo por si acaso te digo en mi vida. ¿Te hago acuerdo de algo? Claro, algo que se me haya quedado. En el transcurso de la semana estuvo de nomás y con nuestro gerente general el señor Leonidas Quintana. Permítame enviarle un saludo cordial. Leonidas Quintana, mi compadre. Está bien del programa. Feliz cumpleaños compadre, no sabes cómo me ha tratado en vivo su gerente de marketing me ha dicho tonto. Entonces, yo quiero, bueno, no se preocupe, puede venir el próximo sábado. Es el último sábado que viene también. No vamos, sabe que es una broma, no vamos, adelante tape. nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de consumo humano, le ofrecemos nuestra harina de maíz super premium, nuestra harina de maíz premium, que es especial para la elaboración de bróster. También tenemos nuestra gris de maíz, que es un producto para las cervezas, para los snacks. También tenemos la sémola, que es especial para las sopas. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esa megafábrica para contarle al país lo que es Corina. Here.